hola familia amigos qué tal estáis espero que todo absolutamente todo como lo digo muchas veces en muchas ocasiones te vaya absolutamente genial bueno si no es así espero que te vaya genial solamente con genial me conformo ya sabes que lo digo siempre me agrada mucho que a los demás le vaya bien porque hace falta esa armonía ese amor esa buena vibración a lo largo de todo el mundo para que podamos salir adelante y para que reine el bien aquí que de lo que se trata de que nos rodea el del bien y que podamos ser felices porque es nuestro derecho divino el poder ser feliz bueno pues después de esta breve introducción un poco sacerdotal no como si fuese un sacerdote vamos a realizar un vídeo aquí un vídeo interactivo diferente a lo que normalmente solemos hacer muchas personas contactan conmigo pues para diferentes motivos no solamente para saber si van a encontrar el amor o si una persona de su pasado va a regresar evidentemente hay consultas bueno muy diferentes miles no y aquí esto es un tarot que vamos a realizar aquí una sesión de tarot un tanto especial porque vamos a saber vamos a preguntar por qué este tipo de personas que han tenido una serie de experiencias muy negativas en el ámbito amoroso llegan a bloquearse llegan a bloquearse emocionalmente y llegan a bloquearse incluso sexualmente para poder disfrutar de la vida para poder disfrutar de sus cuerpos para poder disfrutar del amor pueden venir otras personas a su vida ojalá sea así lo más pronto posible y se pueden llegar a encontrar con miedos a la relación íntima le han hecho mucho daño se han sentido utilizados o utilizadas bueno o han sido maltratados no psicológicamente incluso físicamente y eso crea una serie de problemas y desbloqueos eso es lo que vamos a ver aquí yo sé que este vídeo bueno pues solamente está hecho para un determinado tipo de personas que para eso precisamente lo hago yo para que pueda ayudarte pues si te sientes identificado o identificada con alguna de estas tres opciones pueda aportarte luz a tu vida y pueda ayudarte mejor dicho eso te pueda ayudar en tu vida cotidiana para que puedas ser feliz así que vamos a hacer este vídeo repito que solamente creo que solamente vaya orientado a un grupo de personas no importa ya sabéis que eso en líneas generales yo lo que trato es de poder ayudar a la gente a la mayor número de personas posible por eso realizo este tipo de vídeos que creo que normalmente no se suelen hacer en otros canales para eso bueno pues el tarot sexual que nos va a abrir esa puerta un poquito aunque sea generalizada porque aunque sean pocas personas que puedan ver este vídeo bueno creo que van a ser más de cinco o de seis no va a ser un tanto generalizado pero se van a abrir puertas hacia tu interior y te van a poder desvelar esa verdad que muchas veces nos negamos a ver no que muchas veces nos ocultamos incluso a nosotros mismos para con para complementar estas opciones vamos a tener el tarot de las hadas el oráculo perdón el oráculo sanador de las hadas bueno vamos a ver va a ser un vídeo cortito a ver qué es lo que nos puede indicar cómo te podemos ayudar a poder superar esos bloqueos el origen incluso de algunos de esos bloqueos toda la información que sale aquí es buena es muy positiva vamos a ver con cuál de estas tres opciones te vas a identificar bueno vamos a poner cuatro cartas por opción eso es cuatro cartitas por opción y la vamos a complementar como ya te he dicho con el oráculo sanador de las hadas vamos a poner los corazones aquí encima de algo que es fundamental porque no solamente rige nuestra vida sino que el poder disfrutar de las relaciones íntimas de manera satisfactoria nos beneficia incluso físicamente generamos hormonas la piel brilla el pelo crece con más fuerza todo lo contrario nos debilita y no solamente eso sino que muchos de vosotros ya sabéis que todo esto está regido entre otras cosas por el segundo chakra que está un poquito más abajo del ombligo si se bloquea eso no solamente se bloquea el flujo de energía sexual que debe ser armoniosa sino también la energética normalmente estos bloqueos van unidos a una apatía no tienes ganas de hacer cosas te sientes con pérdida de energía no te encuentras facultado para realizar algunas tareas que realmente si estás facultado pero pierdes la confianza en ti mismo eso entre otras cosas bueno vamos a dejar esto por aquí ya sabéis corazón verde la primera opción el naranja la segunda y el amarillo la tercera te dejo unos segundos para que puedas decidir cuál de estas tres en la adecuada para ti bien pues vamos a comenzar con la primera opción a ver qué es lo que nos indica aquí qué es lo que se puede sanar aquí qué es lo que se puede mejorar aquí bueno aquí en líneas generales pues me hablan de que tú la persona que haya elegido el corazón verde siempre ha sido una persona curiosa en el ámbito amoroso eres una persona curiosa y me están diciendo que eres una persona que debe perdón deberías de seguir siendo curiosa es algo que forma parte de ti mismo de ti misma no debes de sentir vergüenza no debes de acobardarte debes de imponerte a la situación sí que hay aquí un par de personas que han pasado por tu vida que te han te han cohibido un poco no te han re te han llegado a reprimir un poco no me hablan de momento de un de ahí de un bloqueo importante pero sí que un poco temeroso o temerosa bueno qué van a opinar les podrán gustar a las nuevas personas que van a venir a mi vida o a esa nueva persona especial que llevo tiempo esperando porque me sale aquí una energía muy equilibrada me sale una energía muy equilibrada y con una potencia energética energética femenina bastante importante bastante importante si eres hombre eso no pasa nada todos tenemos energía positiva energía negativa que lo que hay que hacer es tramitarla en positiva y energía masculina y energía femenina tiene que haber un equilibrio habrá una energía predominante o a lo mejor trata de imponerse ese predominio de una energía sobre otra y muchas veces el insistir en algo puede provocar ese mismo desequilibrio porque porque es precisamente lo que está saliendo aquí vale muchas veces intentamos orientarnos o exclusivamente hacia algo sin saber que tenemos otras opciones me refiero a lo que estaba comentando anteriormente que a lo mejor ha pasado alguna que otra persona en tu vida que te ha llegado a condicionar como vemos aquí persona entusiasta una persona alegre me hablan siempre de una persona alegre extrovertida curiosa en el ámbito de las relaciones personales íntimas todo lo relacionado con el sexo un par de personas por ahí en líneas generales ya sabes que esto es un vídeo generalizado que alguna que otras personas te han hecho dudar ahí de que a lo mejor tú deberías de comportarte de otra manera y aquí ya si nos hablan de una llegada pues de una persona con un carácter muy fuerte de un carácter férreo de alguien que a lo mejor pues te ha utilizado por buscar una serie de adjetivos buenos que te ha condicionado la verdad que te ha condicionado eras digámoslo así de una manera muy suave muy alegre esta persona que llegó a tu vida yo había visto en principio dos personas aquí ya ha salido con mayor claridad esta persona que llegó a tu vida normalmente normalmente es una persona incluso un poquito mayor que tú en edad en estatura también me sale pero sobre todo en edad y con un carácter muy fuerte no ha logrado no ha llegado a bloquearte del todo no ha llegado a bloquearte del todo pero sí que te ha condicionado a través de una experiencia en particular porque estoy hablando de una experiencia en particular con una persona con esta persona tu talante cambió se modificó no te sentías totalmente libre es verdad que te sentías muy atraída o atraído hacia esa persona en particular pero había una parte de ti que no se sentía pues libre de alguna manera estamos viendo aquí pues como bueno que intentabas no intentabas no tu conducta se modificó sí que es verdad que abriste tu mente pero de una manera un poco forzada eso una vez que ha pasado esa relación porque también nos hablan de relaciones con personas con pareja que han llegado a tu vida personas que ya tenían pareja eso te ha condicionado porque repito en líneas generales me hablan de que la persona que ha elegido esta primera opción ya la he descrito persona alegre extrovertida curiosa pero claro al llegar con una persona que te tenía que poner una serie de condicionantes para poder tener una relación contigo eso sí que te bloqueó en ese sentido has estado o sigues estando esperando a esa persona te llegó a condicionar en la manera bueno en la intimidad te llegó a condicionar no a reprimirte totalmente pero sí que el hecho de que esta relación que creo que en definitiva ha pasado de tu vida o sea que si ha terminado en tu vida te ha dejado ahora un poco perdido un poco perdida porque en líneas generales sientes que me viene ya una relación concreto ya lo he explicado como que te has sentido utilizado o utilizada por esa persona que tuviste que adaptarte a esa persona que siempre pedía mucho que siempre exigía mucho evidentemente había un componente de atracción bastante importante e incluso sentimientos pero que una vez que eso ha pasado una vez que eso ha terminado te sientes bueno libre por una parte sí pero un poco desengañado o desengañada por haberle dedicado tiempo a algo que ha consumido mucha energía por tu parte mira este consejo tan bonito sanador confía en tu intuición estaba yo hablando comenzando la primera opción diciendo que eras alegre extrovertido o extrovertida curioso inteligente bastante inteligente pero que esta relación en concreto con esa persona de carácter tan fuerte te ha condicionado sabías lo que iba a pasar aún así te metiste porque era no sé si una fantasía al estar con otra persona que en líneas generales ya estaba acompañado o acompañada pero sí que nos hablan de una relación difícil que te ha condicionado confía en tu intuición no solamente vas a seguir hacia adelante sino que en líneas generales nos hablan que no vas a volver a cometer el mismo error así que tranquilo, tranquila porque aquí sí que está ese bloqueo a la hora de enfrentarte al amor a la hora de buscar el amor da igual si quieres una relación seria o si quieres sencillamente disfrutar de la vida tienes que estar tranquilo tienes que estar tranquila porque para ti sí que vienen cosas muy positivas no todo va a ser en negativo no todo te va a frustrar no toda persona va a llegar a tu vida a condicionarte si alguna que otra persona llega con esas intenciones tu intuición te va a avisar y no vas a volver a cometer el mismo error ¿de acuerdo? así que tranquilo y tranquila esta sería la primera opción he dicho que no iba a ser un vídeo extenso y creo que me he equivocado en eso sí que me he equivocado vamos con la segunda opción para averiguar qué son las cosas pues mira en líneas generales yo creo que va a salir casi todo muy parecido porque vemos aquí para aquellos vosotros que hayáis elegido la segunda opción pues también relaciones difíciles relaciones intespectuosas a ver si lo digo bien relaciones donde os habéis tenido que amoldar a una serie de exigencias de la persona por la cual tú llegaste a sentir cosas bastante importantes has tenido la sensación de que a la hora de estar con esa persona que había sentimientos que había placeres en las relaciones pero te ha condicionado te ha condicionado porque también salen aquí circunstancias por las cuales tú tienes la sensación la sensación no de que ha sido utilizado o utilizada de que la relación no se pudo dar como tú querías y que esa persona en definitiva pudo haber jugado personas pudieron haber jugado contigo exactamente nos vuelven a hablar pues cosas muy parecidas a la primera opción en algunas de esas relaciones o incluso con una de esas relaciones la otra persona tampoco estaba soltera había otra persona de por medio aún así tú te interesaste por esa persona llegasteis a tener intimidad y eso te condicionó exactamente aquí sí que me hablan aunque sea algo generalizado ¿vale? pero me hablan de una atracción física bastante potente de una atracción física bastante potente donde el placer era bastante intenso entre vosotros pero esa persona y te hablo de algo generalizado te hablo de algo generalizado solamente espero que si conectas con la segunda opción lo puedas adaptar a ti pero aquí sí que me hablan de un tira y afloja entre vosotros dos entre ya una fueron una serie de personas que llegaron a tu vida hasta que llegó esta persona que sí que te ha marcado te ha marcado porque tú has visto bueno que se han liberado cosas en ti que tú creías que no era para ti siempre vienen los mismos pensamientos ¿qué pensarán las personas que me conocen? o esta persona ¿qué pensará? o alguien nuevo si yo soy así si yo he descubierto que esto me gusta bueno fue una relación un tanto problemática la que has tenido con una persona en particular nos hablan de que bueno hubo ahí pues una serie de cuestiones difíciles entre vosotros dos al parecer la otra persona también le interesaba que hubiese terceras personas dentro de vuestra propia relación eso empezó como un granito de arena y se fue convirtiendo en una bola bastante grande eso son cosas que se suelen dar en muchas parejas muchas veces se quedan en planos de fantasía otras veces se hace realidad y aquí al parecer pues hay un componente como de de vergüenza ¿no? de hay que ver por lo que yo he llegado a sentir lo que yo he llegado a pensar o a experimentar y fue algo que se ha quedado ahí en ti ¿no? no veo un bloqueo muy grande porque al parecer ha pasado gracias a Dios esto generalmente va pasando o sea te has ido encontrando mejor has ido descubriéndote a ti mismo a ti misma sabes que has adquirido digamos una nueva dimensión una nueva conciencia de ti mismo de ti misma que te has redescubierto ¿vale? que te has redescubierto y eso está muy bien pero no debes de sentirte molesto o molesta porque hayas disfrutado o hayas sentido una serie de experiencias mira nos concuerda el mensaje sanador de las hadas con el primero y con el último mensaje eres una persona creativa la creatividad no solamente se puede llevar no se puede plasmar solamente en un lienzo o en la cocina ser una persona creativa sino en líneas generales también en las relaciones íntimas si a ti te preocupaba o te molestaba que bueno una persona que llegara a tu vida pudiera ponerte no condicionante pero bueno pudiera juzgarte no te preocupes creo que ese pensamiento o bloqueo no lo vas a tener repito que aquí en líneas generales me hablan de que esto ya es cosa del pasado que has tenido una serie de experiencias tómatelo como eso como experiencias has aprendido sobre ti mismo sobre la vida has aprendido sobre las personas siempre hay que extraer mensajes positivos te quedas con esa experiencia y lo que hayas cogido de positivo en todas estas relaciones tanto difíciles o extravagantes que hayas podido tener pues aplícalos a tu vida de la mejor manera ya sabes qué es lo que no quieres en tu vida y qué es lo que quieres en tu vida por eso este consejo tan bonito de la expresión creativa quédate con lo positivo que hayas aprendido de estas relaciones y aplícalo a tu vida sin remordimiento y con toda la tranquilidad del mundo para eso estamos aquí para poder aprender y para poder elegir qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene en principio es un mensaje muy liberador el que ha salido aquí que has aprendido de esas etapas anteriores y te quedas con lo bonito con lo bueno y ya está a disfrutar de todo lo bueno que venga me alegro de que no haya salido un complejo o un problema importante vamos a ver aquí bueno aquí sí que hay un componente un poco represivo hacia uno mismo muchas veces ya sabes que hablo en líneas generales pero os habéis sentido bueno atraídos o atraídas no solamente hacia otras personas que ya incluso tenían pareja sino a través de otras situaciones que a lo largo de tu vida se han ido manifestando generalmente te has sentido atraído repito o atraída pero no has ido más allá eso es algo que muchas veces se queda en nosotros y con el paso del tiempo si le vamos dando poder le vamos dando energía le vamos dando fuerza sí que se llega a convertir en un bloqueo porque muchas veces piensas has tenido una relación no te ha ido bien has terminado pasa el tiempo hay que ver lo tonto o lo tonta que fui yo me tenía que haber comportado de esta manera no tenía que haber permitido que esa persona pues me reprimiese o me dijera lo que tenía que hacer o que era lo que no tenía que hacer aquí lo vemos bueno aquí sí que salen una serie de bloqueos por una parte da la sensación de que hay cosas todavía incompletas en ti cosas que te gustaría que se manifestaran no solamente en el plano amoroso sino en el plano íntimo sentirte un poquito más libre un poquito más limpio o limpia porque algunas que otras decisiones amorosas a la hora de estar con alguna que otra pareja no han sido las adecuadas repito no hay problema son experiencias sabes ya el tipo de personas que no quieres en tu vida y sabes a lo mejor que no quieres que te fuercen a hacer algo si es algo que te gusta bueno pues puede haber aquí está puede haber la idea pues de bueno de saber qué es lo que te puede beneficiar en tu vida eso sí pero si dejamos como ya te he explicado antes que esto vaya pasando el tiempo y esos sentimientos negativos se vayan acumulando en ti pueden generar un bloqueo aquí nos habla de que en alguna que otra ocasión te has sentido confiado confiada por una persona que creías que se mostraba de una manera y finalmente era de otra aquí la sensación de que tienes es que sales de una relación negativa y entras en otra relación tan negativa o más anterior que la otra como si que hubiera algo en ti que no funciona bien a la hora de elegir a la persona correcta en tu vida es un error es un error repito son experiencias y es así como te lo tienes que tomar eso es es así como te lo tienes que tomar mira el consejo sanador de las hadas conciencia medioambiental no solamente que tenemos que ser conscientes de la naturaleza y no hacerle daño a la naturaleza sino de lo que te rodea de lo que te rodea o sea prepárate ya creo que has recibido bastantes lesiones para poder juzgar un poquito a las personas que te vengan no te preocupes que no hay un error en ti es un vídeo generalizado pero aquí sí que me hablan de que a lo mejor te tratas mal a ti mismo a ti misma desconfiando de tus juicios de me voy a volver a equivocar me van a volver a hacer daño si esta persona aparecía de una manera porque se comportó de otra manera es cosa de la otra persona no es cosa tuya lo que tienes que hacer porque es lo que ha salido aquí es que en el momento en el momento que tú veas que hay algo raro dentro de una relación que te vaya a venir o en la cual estés viviendo debes de liberarte no sentirte esclavo o esclava y confiar que con el paso del tiempo esto vaya a mejorar una relación es cosa de dos personas tú tienes una forma de ser y la otra persona otra forma de ser lo que no puede hacer que una persona devore a la otra y te sientas pues mal dentro de las relaciones no te preocupes yo creo que has aprendido ya demasiado y creo y confío que no te va a volver a pasar eso por una parte y a la hora de sentirte más limpio o más limpia como me ha venido anteriormente pues ya sabes pasea muchísimo por la naturaleza cerca del mar si puedes o grandes bosques o parques te vas a poder liberar y te vas a poder limpiar y no te preocupes porque son una serie de personas que han venido a tu vida no debes de castigarte no debes de decir que todo esto es cosa tuya que tú no 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 te preocupes son cosas de las dos personas pero no toda responsabilidad tuya ¿vale? así que tranquilo tranquila porque vas a poder tomar mejores decisiones en el pasado debes de creer en ti mismo en ti mismo a valorarte aprender a amarte y aprender a valorarte para que no te sientas mal y para que este bloqueo porque aquí sí que hay un bloqueo vaya desapareciendo ya sabes vale mucho valórate mucho quírete mucho y ese bloqueo va a desaparecer bueno pues hasta aquí un vídeo interesante la verdad que sí bastante interesante sobre una serie de cuestiones muy personales repito que esto no es para para mucha gente no es algo así como ya lo he explicado si vas a regresar un amor o vas a encontrar es algo que normalmente será para un tipo de personas que van a conectar con estas tres sesiones y espero y deseo que lo que ha salido aquí le sirva de muchísima ayuda sin más espero poder verte aquí en el próximo vídeo o en la próxima sesión de Tarot en directo en tu canal en tu casa en Rafael Tarot Sevilla un abrazo de luz para ti hasta pronto ¡Gracias!